Ante la cercanía de la celebración del Día de Muertos, personal de la Dirección de Servicios Municipales de Ciudad Fernández arrancó los trabajos de limpieza y rehabilitación de los 13 panteones que existen en el municipio, esto con la intención de tenerlos en óptimas condiciones, para que los miles de visitantes que acuden a ver a sus difuntos el 1 y 2 de noviembre tengan una buena estadía. El director del área marcial de Jesús López García mencionó que desde hace algunas semanas comenzaron los trabajos de embellecimiento en los panteones de la cabecera municipal, elegido el refugio y los llanitos, dando continuidad al resto de panteones ubicados en comunidades. En darle mantenimiento a lo que son los panteones, ya se tiene limpio lo que es aquí cabecera y llanitos, continuaremos con los de la ribera, mañana iniciamos con los de la ribera, pues tenerles, como lo comentas, tambores con agua para que puedan utilizarlo, hacer limpieza de sus tumbas y pues también apoyo de personal para retirar lo que es basura, lo que se les acumule, hacer el retiro de todos esos desechos. Refirió que es de suma importancia preservar las tradiciones y sin duda alguna el Día de Muertos, es una de las festividades más grandes e importantes para los mexicanos, es por ello que se busca mantener limpios los espacios públicos como los cementerios, ya que reciben durante estas fechas cientos de visitantes. Entonces aprovechó para exhortar a la población y a que también contribuían procurando mantener las áreas limpias, retirar la basura que se genera en las tumbas de sus difuntos y colocarlas en el lugar que corresponde. Invitó a que eviten utilizar objetos de cristal con la intención de no ocasionar accidentes. Invitarlos a que si hace algún trabajo de albañilería, por favor retirar lo que es el escombro, que es lo que da una mala imagen. De igual forma vasos de veladoras que es un peligro cuando se van a limpiando aquí con las desbrozadoras, yo creo que sí pedirle eso a la población en general. Dentro de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de áreas, también se trabaja en el camellón de Boulevard, el Refugio y Dren Platanares, así como las plazas públicas debido a que es durante estas fechas que llegan visitantes de otros municipios. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.